Bueno, aquí empieza Don Goyo, soltando unas pomarolas inmensas, vean el volcán Propocatépetl, aquí desde los perros están inquietos, se ven como caras, vean, están muy cerca, vean, es como se ve ese cuernabaca, impresionante ¿no? Bueno, se ve aquí toda la naria, ahí parece de una cara, es gris cuando es negro, pero obviamente está bastante alta, vean, Está pasando esto de la 1 a 5, el domingo 14 aquí dice, miren esto, señales de cambio, sí, impresionante, parece que hay una cara, no sé si la pueden ver, la nariz, la boca, los dos ojos ahí totalmente, y más imágenes, bastante, alta la fumarola, impresionante, con otra cara como si estuviera fumando algo, muy interesante, gran fumarola eh, hay que estar pendientes, con todo lo que es, si ya, el mismo ya tiene la fumarola más de un kilómetro, mira, el volcán mide 5 kilómetros, entonces, eso es real, la fumarola, el volcán mide 5 kilómetros, sin helado, no subir, sin helado, no subir, sin helado, en la luz en la luz, creí, Despertando, no hay nada más, seguir atentos sin la quecha.